Hoy es miércoles 17 de agosto del año 2022 listo que estás dispuesta a cambiar hoy como que estás dispuesta voy a cambiar es que a ver siento que tengo como un bloqueo sexual entonces la desbloqueamos si y si me va la mano y la desbloqueo más de la cuenta que y es como no sé a veces pienso yo tuve un momento incómodo con un tío y no sé siento que siempre me acuerdo de esas cosas estaba muy niña tenía como unos 12 años unos 12 años o sea hace 10 y pues aparte de ese momento incómodo he tenido muchos momentos incómodos después de eso he tenido muchos momentos incómodos y antes cuando estaba más niña también eso y antes si es como que si como acoso como que lo veían a uno y uno como que siempre le querían querían insinuar a algo o cosas así la verdad yo no estoy segura de acordarme de que haya pasado algo pero digamos que es a veces muy difícil estar con mi pareja un momento que usted no me dijo que tenía pareja debe ser mentirosa usted no tiene pareja usted muy claro me dijo vivo sola ah, vivo sola, sí ah, entonces ¿cuál pareja? ah, pues digamos mi novio ah, eso sí tengo novio al novio no se le puede decir pareja no, no vea, se lo explico de una vez por qué se lo explico de una vez por qué no novio como la palabra lo dice es novio en las que se estaba metiendo novio el problema novio algo es una preparación para un posible posible matrimonio o unión pero el novio algo no implica que ya están unidos no eso es un periodo de adaptación vamos al punto dos se unieron se unieron tampoco significa que son pareja porque en español de Guacarí muy claro el diccionario dice dos cosas son parejas cuando tienen el mismo color o el mismo peso o la misma textura o el mismo sabor hay algún emparejamiento en algo y resulta que uno ve una cantidad de divorcios entonces no eran parejas si no, no vuelvo a cometer ese error que estoy con mi pareja bueno y como llama el novio sin apellido Miguel listo ahora vamos a hacer un supositorio imaginativo un supositorio virtual que en una de esas relaciones que es en embarazo analicemos Miguel no tiene compromiso con usted no está teniéndose una aventura con usted o sea que su hijo tendría como papá un aventurero si estoy equivocado me corrige sin compromiso se puede ir perfectamente para otro lugar y les toca a usted criar el niño sin papá pues la verdad él sí me ha propuesto varias veces el muchacho es bien porque dice listo que tiene el proyecto que de la casa que hagamos las cosas juntos pero es que yo soy muy insegura y soy muy seriosa momento, momento no, momento usted piensa que yo no puedo cuidar lo que dice yo soy muy insegura y yo estoy segura de eso de eso es lo único que estoy segura entonces no es insegura si ve que pillada si ve que pillada le pegué listo y entonces se da cuenta que usted no está como muy decidida a que Miguel sea el padre de sus hijos el abuelo de sus nietos usted no está segura de eso lo duda sí y aún así sigue teniendo relaciones sexuales con él mire a lo que se está arriesgando no usted sino sus hijos usted no ya usted está grande ya usted hizo parte de su vida ahí yo limpio las gafas para verte mejor a ver yo le paso el limpiador y así veo mejor a la que vamos ahora a poner bien ardiente bien sexual sí porque usted me dijo yo le dije ojo con eso que pronto se nos va la mano oiga y usted cuántos años piensa que tiene cuántos años yo pienso que tiene exacto dígame cuántos años piensa que tiene y en qué me tengo que basar como lo que piense eso es lo que yo quiero ver qué patrón cuál es el patrón que está usando para determinar su edad si es la cédula si es la parte de autismo cuántos años cree que tiene que ya quiere tener relaciones sexuales así a diestra y siniestra no no usted piensa que tiene 22 y no tiene 22 entonces ¿cuántos? yo le hago las cuentas hagamos las cuentas juntos a 22 hay que restarle 7 Áurelio ¿y por qué 7? la tercera parte el tiempo que usted ha estado dormida ese no es tiempo de conciencia usted está dormida quedan 14 a esos 14 hay que restarle 2 cuando usted era niña aprendiendo a caminar aprendiendo a hablar no era consciente quedan 12 a esos 12 hay que restarle 1 mínimo que llaman de prekínder jardín infantil preparación para la escuela primaria llamo en 10 a esos 10 hay que restarle 4 de escuela primaria en que usted no podía hacer lo que le diera la gana usted tenía que sentarse el papitre que le decía ponerse el uniforme que la escuela tenía asignado llamo en 6 y no sigo haciendo cuentas porque a lo último usted me queda viendo tiempo a mí y apenas está empezando ahí sí si no no acose su vida que a usted le faltan todavía 68 años de vida escoja bien al que ha de ser el papá de sus hijos el abuelo de sus nietos escójalo porque si no después sus hijos se van a quejar de que usted le escogió mal el papá ¿cuántos hijos no ven las mismas quejándose el papá que les tocó y todo porque la mamá no escogió bien bueno ¿qué más vas a cambiar hoy? ay doctora es que la verdad la verdad un momento usted en esta charla me ha dicho por lo menos tres veces la verdad me advierte que lo que me va a decir a continuación es verdad conclusión de entender que lo otro era mentiras si usted en una conversación mete la palabra la verdad la verdad la verdad y pone en duda al interlocutor entonces lo otro que me dijo no era la verdad a ver sí soy insegura me gustaría mejorar eso porque la relación con mi novio llevamos tres años y y él tiene como la mayoría de cosas que me gustaría que tuviera el papá de mis hijos es muy responsable es trabajador no le gusta así como mucho salir como mucho ya dijo como mucho no pero sale conmigo sale conmigo para todo para todo elige que sea yo me pone en primer lugar en todo pero no sé o sea no sé si uno como mujer a veces se crea como la idea del hombre perfecto perfecto que no le falte nada ay para que se va a formar la idea pudiéndome mirar a mí y digamos que que a veces no sé un ejemplo usted maneja las redes sociales ¿cierto? yo no eso me las maneja yo no tengo idea de manejar ni facebook ni instagram nada nada de eso bueno entonces digamos como le digo dígame la verdad digamos el llegar a ver en el celular de él que pronto se estaba metiendo en el perfil de otra chica él se puede meter donde le dé la gana uno es el celular de él dos es la vida de él tres él todavía no tiene compromiso con usted y aunque lo tuviera él tiene derecho a tener cierta intimidad hasta los perros marcan el territorio y usted lo sabe que es cierto y dicen este arbolito es mío y alzan la pata si yo sé que no ha alzado la pata cuando vas a comunicarse con el celular pero sería muy raro uno con el celular hablando y con la pata levantada no no él tiene derecho a tener intimidad usted no tiene por qué estarle firgoneando las conversaciones pues uno quiere saber si de pronto la persona que está con uno si está con uno no es que usted acaba de decir si está con uno está con uno usted lo acaba de decir es distinto cuando dice está con dos pero ya si hay dudas es porque ha dado motivos para las dudas pero si no ha dado motivos usted no tiene por qué estarle firgoneando las conversaciones entonces quiero como cambiar eso como decir si él tiene su espacio tengo mi espacio como que ser segura que así él mira de más mujeres él me está escogiendo a mí no sentirme intimidada un momento un momento un momento que él está en proceso de escogencia es que acuérdese que él no se ha casado él está en noviargo noviargo es proceso de selección y escogencia de la que ha de ser la mamá y la abuela de sus hijos ese proceso no ha terminado noviargo él puede mirar para otros lados y comparar cuál tiene más cualidades porque él va a escoger la mejor y usted también escoge el mejor quiero dejar de preocuparme por esas cosas entonces me preocupo entonces preocupona preocupona celosa en el noviargo ya está celosa cómo era el matrimonio sí muy celosa y quiero ser más relajada yo soy celosa con mi papá yo soy celosa con mi hermana con mis amigas eso acaba con las relaciones a qué amiga le va a gustar que una tal María Fernanda esté en la policía secreta haciendo seguimientos e investigaciones a nadie a nadie se sienten acosados listo qué más vas a cambiar hoy yo creo que no es que eso todo gira en torno a eso a las inseguridades a tomar una decisión a sentirme insegura que me siento más fea que me siento más sí eso implica todo me siento más fea espere yo escribo eso aquí espere que voy a escribir despacio no me acose me siento más fea pero me paro más bonita sí porque usted dijo que se sentaba pero usted no ha dicho que se para listo ya escribí me paro más bonita eso ocurre en los salones de belleza sí 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 yo creo que me va a tocar ir más sí 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 qué más vas a cambiar hoy vea usted parece que va a tener que ir a sábados felices usted me está haciendo reír a mí listo qué más voy a poner aquí me voy a poner seria porque soy muy chistosa no disciplina más disciplina necesito cambiar muchas cosas a ver empecemos pero todo es encaminado a eso a las inseguridades no usted como que está muy segura de qué es lo que quiere cambiar si usted hace rato me recalque inseguridad inseguridad y sin embargo por otro lado me dice soy muy segura estoy muy segura qué es lo que quiero cambiar me encantaría sentirme como más como no dejarle a otras personas la decisión de cómo yo me siento entonces me afecta sino que yo tener la autonomía de decir no me importa eso y yo sigo sintiéndome bien eso no va a cambiar mi estado de ánimo ni mis pensamientos entonces me afectan las otras personas listo ¿qué más vas a cambiar hoy? ¿tiene hermanos? sí ¿cuántos? tengo dos son mellizos niña y niño yo soy la mayor ellos tienen 18 años ¿cómo se llaman? se llama Isabela y Diego listo ¿qué más vas a cambiar hoy? ¿tiene tristezas? ¿tiste eso? pues las inseguridades me hacen sentir triste entonces tristezas ¿las quitamos todas o le dejo alguna? no quitélas todas se las regalo ¿tiene miedos? ay a ver sí ¿tiene terror pánico a las suegras? no me dio bien con mi suegra yo creo que me quiere no sé bueno ¿tiene rabias enojos resentimientos? pues puedo decir que que siento que he juzgado mucho a mi novio por las cosas que le he visto a veces momentico las cosas que me dijo y que me dijo no que he visto le he visto cosas a mi novio bueno no son tan graves pero si dan a pensar así como que le puede gustar esta muchacha y es que no es que si él no es marica claro que le gusta ¿cómo vamos a decir que no? pues que uno quiere ser la más bonita no es que un momento es que te puede ser la más bonita pero otras te pueden tener sus encantos también usted que va a saber cómo están dotadas en esos pechos usted que va no pues entonces yo baila no 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 perdí por esa parte es que hay muchas cosas que atraen no necesariamente eso entonces él sí puede admirar unos bonitos pechos él puede admirar unas bonitas nalgas él puede admirar unas piernas pero le gusta a usted y le escogió a usted es que el acaso por el hecho de ser novio de usted ya perdió todos sus instintos masculinos esas hormonas siguen allá eso es lo que quiero entender doctor no quiero que eso me afecte yo digo ah listo la miro normal eso no me hace sentir mal pero eso me hace sentir mal eso es lo que vamos a cambiar porque si no no tienen vida ninguno de los dos no tengo vida y eso esa relación se termina se lo digo de una vez nosotros tenemos planes y yo los quiero hacer pero a veces pasa algo y en ese momento yo no lo quiero volver a ver yo le quiero terminar le hago la escena no no imagínese él me dice mafe pues que me trata de explicar las cosas y bueno las arreglamos pero en algún momento yo me vuelvo a acordar y lo miro y lo miro con rabia no 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 terminen terminen de una vez para que no pierdan más tiempo los dos déjenlo que él consiga una mujer que lo ame como es que lo quiera como es porque él no va a ser feliz con usted ni usted con él entonces para que pierden más tiempo y para que tienen más relaciones sexuales para que arriesgue que hagan embarazo y ahí sí le amargó la vida a su hijo pero sí han han sido muchas peleas por eso ah no 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 sigan de una vez síganme el consejo paren eso ahora antes de que sea tarde y usted encuentre el que usted considera que si sí es porque usted no está segura de que ese sea lo duda desde que haya peleas de esa manera que usted me dice es porque no son parejos que parejos van a ser si se mantienen peleando ahí sí no vio él con quien se estaba metiendo y yo no quiero de pronto que si seguimos o estoy con otra persona pase lo mismo es lo que vamos a cambiar hoy yo quiero estar tranquila que mi que mi tranquilidad no dependa si él mira a otra muchacha no y es que va a mirar y no solamente otra sino otras porque él está muy joven entonces imagina yo sé que mi abuelo a los caballos de la carretilla él les ponía unas cosas así para que los caballos no miraran para otro lado a las yeguas porque en ese tiempo pasaban carretillas con yeguas y mi abuelo le ponía eso al caballo sí pero es que Miguel no es un caballo ni está arrastrando una carretilla sí necesito tener vida porque yo siento que no tengo vida no, usted sí tiene vida lo que pasa es que la está malgastando con esos pensamientos la estoy malgastando doctor vea yo estuve más o menos no sé yo tuve como un desbalance hormonal un descontrol por el método de planificar en el que estaba en ese tiempo yo estaba entrenando y estaba yendo al gimnasio en el mismo horario que que iba una muchacha a la que él una vez buscó y le dio me gusta y eso yo sentía que yo veía a esa muchacha yo me sentía mucho inferior que ella en qué sentido yo llegaba no, a ver en qué sentido 206 huesos ambas tienen 206 huesos la cantidad de caca es variable eso depende si ella fue al baño o todavía no ha ido la cantidad de pelo pues eso es variable la sangre son más o menos 7 litros por adulto 7 metros de tripe intestinal metro y medio de colon a ver inferior en qué no sé sentía que que ella se veía mucho mejor que yo el costal de huesos porque eso es un costal con huesos usted sabe que es cierto para qué va a negar lo que es evidente lo que se ve eso es un costal con huesos yo me acostaba y sabía que al otro día tenía que ir al local a organizarlo a planear los pedidos mirar qué producto nuevo sacaba estar como concentrada en mi proyecto pero yo por la mañana no me quería levantar me sentía mal veía las fotos de ella y me sentía mal un buen tico y usted porque estaba mirando fotos de ella es que usted tiene inclinaciones lesbianas o qué no aclaremos hoy una vez no sé yo la miraba y decía pero qué tiene ella que no tenga yo exacto tiene lo mismo dure uy dure más o menos como un mes con eso pero a lo mejor ella sí tiene a lo mejor ella sí tiene algo que tú no tienes que no es celosa que no y en ese sentido si él tuviera que decidir le aseguro que se decide por ella porque ambas tienen lo mismo lo mismo sí pero ella no tiene celos ella no lo sigue ella no le ve las conversaciones en el whatsapp listo afortunadamente usted me está diciendo y está quedando grabado que usted va a cambiar eso hoy sí lo voy a cambiar y me lo está prometiendo sí y me lo estoy prometiendo a mí mismo porque yo siento que ya ya no quiero cargar como más con no quiero gastar energía en eso quiero hay tantas cosas que quiero hacer yo sé que mi proyecto es muy bueno sé cómo llegar a otros mercados tengo ideas pero a veces me siento muy triste porque han pasado los días los meses y no he realizado ninguna de esas cosas que yo sé que puede hacer que mi proyecto sea más pues que me dé más dinero que lo pueda organizar más que lo pueda ampliar oiga y es que cuántos años lleva con ese proyecto el que la oiga hablar a usted dice que lleva muchos años de proyecto yo lo tengo desde el colegio y el colegio fue ayer casi que usted salió del colegio desde el colegio sí vendía postres pero eran como los sabores tradicionales como de tres leches y un libro después bueno lo seguía haciendo digamos cada mes como para recoger para cualquier cosa que necesitara ya pero es que hacerlo no era como hacerlo solamente a mí me gustaba hacerlo me gustaba escuchar que la gente me dijeran que estaban muy ricos y eso me hacía como inspirarme a hacerlos más ricos a quererles poner más cositas y me gustaba como la gente se ponía feliz y como lo saboreaba y yo no pero yo quiero ofrecer otra cosa quiero que que prueben otros sabores y porque quiere que prueben otros sabores si ya está bien con lo que está haciendo para que los quiere distraer en este porque uno descansa ah un momento usted no está diciendo que usted se cansa con su negocio no pues uno descansa digamos del mismo sabor yo todos los días ofreciéndole el mismo sabor no momento como empezaron los grandes triunfadores primero acreditando una cosa el pollo Kentucky no vende sino pollo Kentucky el pollo McDonald no vende sino pollo McDonald y tiene muchos años según eso estarían hoy vendiendo carne al churrasco papitas a la a la termidor estarían vendiendo yucas a la zancochada no se enfocaron en otros productos y usted ve como les ha ido si porque por lo menos a veces me decían ay pero no tenés otro sabor ay yo quiero de maracuyá ay yo quiero de tal cosa y yo bueno empecé a hacer de a poquito y que si que les gustaban entonces empezaban a variar acuérdese que el que mucho abarca poco aprieta y eso requiere capital para cada sabor requiere empaque para cada sabor requiere acreditar cada sabor eso no lo hace en ese momento eso no lo hace ni mimos ¿cuántos años lleva mimos? ¿y cuántos sabores tiene? si usted me dice es que el tres leches que yo hago me queda súper acredites en el tres leches es que solamente el postre que yo hago solamente es tres leches leche condensada crema de leche y leche natural lo que le cambia es como lo que va encima lo que le quieren mezclar digamos a veces le quieren mezclar maracuyá o mora o fresas o pastel o galletas Oreo porque como hay gente acuerde que usted está empezando y usted no puede empezar grande tiene que empezar pequeña y crecer porque si usted empieza grande le toca disminuir de crecer y ahí ya está el fracaso porque los clientes ven que usted en vez de estar progresando está retrocediendo entonces dice no, no esto va para atrás mejor que diga no, vamos allá porque eso va para adelante ese negocio quiero tener mi energía ahí exacto yo hace por lo menos unos cuatro meses vendimos a una empresa azucarera mil postres que eso nos ayudaba pues a como como tener ya el capital como armar el capital y comprar unas cosas que nos hacían falta entonces no sé mi pensado estaba como enviar propuestas a otras empresas armar el catálogo mejor y estar trabajando en eso eso es lo que yo quiero hacer todos los días vea a mí me puede hablar en términos de ese postre porque yo también hago pero no hago para vender hago para mí para mi familia ¿usted qué batidora tiene? ¿qué hace que batirlo? no lo hago en batidora ¿la crema de leche usted con qué la bate? ¿con el batidorcito de manos de alambres para las tres leches? no, tenemos una batidora con dos con dos paletitas listo que ustedes las sacan sí ¿una blanca andeca roja? sí listo sí, le funciona a mí me funciona eso sí bueno entonces continuamos vamos a cambiar hoy a María Fernanda lo que ella me está prometiendo que va a hacer ¿quién se ha muerto que te haya querido? mi abuela ¿cómo se llama? Celia ¿mamá de quién? de mi papá listo eso eso me hizo sentir muy triste ahora hablamos con la abuela a ver qué te aconseja ah, vale bueno entonces vamos a comenzar haga una pausa en la película ¿obtiene algo más? no, así sacame una pausa entonces cierra los ojos que vamos a comenzar con un ejercicio preparatorio comprobatorio comprobatorio de exploración psicomocional espiritual muy sencillo es un ejercicio de imaginación pensamientos recuerdos y emociones mientras yo cuento desde uno hasta cinco háblame de un momento cualquiera de tu vida niña o joven triste o con miedo la abuelita Celia o tu mamá uno háblame de ese momento dos si era de día o de noche tres ¿con quién estabas? cuatro ¿qué estaba sucediendo? ¿era de día o de noche? era de día ¿y qué está sucediendo? yo me estaba despidiendo de mi abuela me estaba despidiendo de mi abuela porque me iba a pasar vacaciones donde el que fue marido de ella el papá de mi papá había dormido en la casa de ella porque ella tenía un cáncer y le estábamos haciendo unas novenas a San Gregorio yo era la que le estaba haciendo las novenas yo sé que el médico Gregorio Hernández ha hecho algunas maravillas algunos prodigios pero también es cierto que Jesús resucitó a Lázaro y a pesar de que fue Jesús el que lo hizo Lázaro se volvió a morir otra vez pero en fin es posible que si José Gregorio le es permitido ayudar a tu abuela la ayuda pero tampoco esperemos que la tiene que ayudar porque puede que no pueda pero si en su fe está hacerlo háganlo pero el día que la abuelita se tenga que ir se va a ir si se murió el costal con huesos si se murió el costal con huesos la abuelita no porque la abuelita es espíritu y ahora se podrá comunicar contigo espiritualmente intuitivamente telepáticamente como te das cuenta a través de tu mente salúdala y pregúntale cómo está hola abuela cómo estás y repite lo que la abuela dice a través de tu mente para que quede grabado y yo le voy no es que ella no te va a hablar en los oídos donde te hablen en los oídos a mí me da un infarto ella ya no tiene boca ella ya no se expresa a través del aire sino de los pensamientos y te voy a mostrar cómo te voy a hacer algunas preguntas y no me respondas con la boca yo te diré cuándo cómo te llamas cuántos años tienes dónde naciste te gustaba la finca ahora si te pregunto y me respondes a tu mente iban llegando las respuestas sí así es como la abuelita te va a responder llegando a tu mente la respuesta salúdala dice que está bien estoy bien abuela yo voy a aprovechar esta comunicación para hacerte dos preguntas que acostumbro tu nieta es fea o es linda es muy linda dígaselo a su nieta le va a gustar escuchar eso y es una linda inteligente o medio tonta es muy inteligente abuelita dígaselo dígaselo porque su nieta linda inteligente necesita hoy unos consejos de usted que ya pasó por aquí que tiene más experiencia y yo voy a leer lo que escribí con su nieta a ver usted que le aconseja punto uno tenía bloqueo sexual usted sabe porque su nieta me dijo eso usted que le aconseja abuela que le aconseja no 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 Gracias. Y tú, María Fernanda, repite lo que está diciendo la abuelita para que quede en la grabación. No sé, creo que me nublé. Muy bien. Entonces, mientras te desnublas, vamos a otro momento en el que te hayas sentido mal con alguien o contigo. Triste, con miedo o enojada. Si era de día o de noche. Puede ser algún momento que tengas relación con lo sexual o cuando eras niña, tío, primos. Porque la niña era bonita. Como la niña era bonita, es posible que despierte hormonas, atracción. Es posible. Si la niña hubiera sido fea, difícil. Pero era bonita. Y usted sabe que es cierto. Una vez estaba de tarde, estaba con un primo en la habitación de mi abuela y estábamos acostados y él se arrodilló en la cama y me bajó los pantalones y me tocó y me dijo que si yo le decía a mi abuela no me iban a creer. Es cierto, es posible que él tenga razón porque a veces las mamás y las abuelas no creen estas cosas cuando la niña las dice y él ya sabía eso. Pero observa más o menos qué edad tenía la niña. Como siete años. Bueno, afortunadamente esa niña no existe. Aurelio, ¿cómo que no existe? ¿Soy yo? No. ¿Usted no es? Aurelio, ¿usted no estaba ahí? Yo no estaba ahí, pero se aritmética. Ese pelo largo que ahora tienes es el de la niña. No. Esos dientes grandes que ahora tienes son los de la niña. No. Ese esqueleto grande talla 22 es el pequeño talla 7 de la niña. No. Ese forro de piel que cubría ese esquelético de la niña es el forro de piel grande que ahora tienes cubriendo tu esqueleto. No. Tampoco. Los zapatos que ahora tienes son los que tenía la niña. No. La sangre que ahora corre por tus venas es la sangre de la niña. No. Exacto. No hay nada, nada de la niña. Hace años que la naturaleza la desintegró. Poco a poco, ni siquiera te diste cuenta cuando se fue la niña. No existe. Ahora miremos qué fue lo que ese primito le tocó a esa niña que ya no existe. La rayita. Porque eso es una rayita. Es la unión entre las dos piernas. Una rayita. Los pechitos. Un par de botoncitos. Que es lo que la niña tenía. Empezando porque esa rayita y esos botoncitos, asumiendo que existieran, porque ya sabemos que no existen, dentro de 68 años se le hubieran comido los gusanos. Pero ya no lo van a comer porque eso ya se desintegró. O sea, no existe. Y tú guardando esa cosa de esa niña, de un primito que quería conocer cómo era la cosita de la niña, porque él veía que entre las piernas él tenía una cosita que colgaba como un gusano. Distinto, arrugaito. Y entonces él, en su curiosidad infantil, él pensaba, ¿por qué las niñas son distintas a los niños? ¿Por qué las niñas no tienen gusanito? Si no hay una rayita. ¿Así empezaron los científicos investigando? ¿Así empezaron los médicos, los ginecólogos? Conclusión, ¿lo perdonas? Sí. Entonces, perdona a ese investigador. Y en ese espacio donde estaba el investigador, coloca algo bonito, algo feliz, algo positivo. Puede ser una muñeca grande imaginaria, o puede ser una noche oscura llena de estrellas con un arco iris luminoso de colores. O puede ser un campo verde. Coloca algo que te guste. ¿Qué colocaste? Estaba sentada con mi abuela. Eso es, si ves que distinto. Ahora que estás allí sentada con tu abuela, ve profunda otro momento que tenga relación con algo que le haya sucedido a la niña relacionado con el sexo. Porque de seguro le ocurrieron varias cosas, porque usted sabe que la niña era muy linda. Una vez estaba de vacaciones. Mi tía tenía que cuidar a un señor y yo me fui con ella. Y el vecino era un muchacho. Y a mi tía le cayó bien el muchacho. Y yo tenía 14 años. Y mi tía quería que me conociera con el muchacho. Pero el muchacho era muy intenso. Y una vez mi tía se fue a hacerle visitas a ellos. Y yo no fui y mi tía le pasó las llaves. Y él entró. Y empezamos a hablar. Pero no me acuerdo. Y yo terminé debajo de una mesa. Hasta la cintura. Y el resto del cuerpo estaba fuera de la mesa. Pero no me acuerdo que me estaba haciendo. Vamos a potenciar, a activar todos los circuitos de memoria. Yo voy a contar de 1 a 5 y enciendes todos los circuitos de memoria. 1. Porque tu tía muy intensa. Tu tía. Yo tengo una sobrina muy linda. Uy, yo la uno con este muchacho que me gusta. 2. Le voy a dar las llaves para que estén solos en la casa. Y él se deje llevar por las hormonas y pierde el control. 3. Y ojalá ocurra, pensaba la tía. Porque ese muchacho me gusta. Y como yo no puedo porque soy la tía. Por lo menos a través de mi sobrina. 4. Enciende todos los circuitos de memoria. Actívalos. 5. Ella es bonita. Él tiene las llaves. Están solos. Él tiene la aprobación de la tía. 5. Me estaba tocando. Él sabe para qué está tocando. Te está excitando. Porque él sabe que la mujer necesita más o menos 14 minutos de excitación. 5. Observa si te estás excitando. Pues me sentía como confundida. Pero siento que después me gustó. Pero no sabía. Exacto. Porque está despertando tus instintos femeninos. Él está logrando que tú descubras tus zonas erógenas. El erotismo. La sensualidad. Ve que se interrumpió la señal. Vuelve a conectar. Activa otra vez tu imagen. Listo. Muy bien. Entonces cierra los ojos. Activa tu imagen. El botón azul del centro abajo. Muy bien. Entonces cierra los ojos. Respira profundo. Respira profundo. Y continúa donde estabas. ¿Me puedo acostar? Sí, sí. Perfecto. Entonces en ese caso sí puedes poner la pantalla horizontal. Sí, porque como tú quedaste horizontal. Sí. Sí, yo quedé horizontal. Listo. Muy bien. Ahí queda bien. Déjalo ahí. 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 Te está cortando la cabeza. Muévelo un poquito. Muy bien. Ahí está bien. Ahí está bien. Entonces cierra los ojos. Respira profundo. Y continúa donde estabas. Sienta esas sensaciones a medida que él va excitando todas tus zonas de erotismo, sensualidad. Y sigue observando y describiendo lo que está sucediendo. Desde donde estoy acostado se podía ver la ventana y creo que había luna llena. ¿Se apoya en la ventana y qué? Yo estaba en el piso, pero la cortina era un poquito transparente y podía ver la ventana. Quita la mano del micrófono, porque como pusiste la mano del micrófono lo estás tapando. Esa es. Entonces él es... La mesa tenía un mantel, pero el mantel me dejaba ver hacia la ventana. Sí. Y había luna llena. Sí. Y la noche estaba clara. Muy bien. Después de que él toca, ¿te pide que lo toques también a él? No, no me acuerdo qué más pasa. Solamente me acuerdo de esta escena. Pero una de las veces que me vi con él, estábamos afuera de la casa y sí me decía que lo tocaran. Cosa que es natural entre un hombre y una mujer, pero posiblemente lo que no era era el momento, o a lo mejor no era él la persona, porque él fue el escogido por tu tía. Que tenía que tener en cuenta eso, que no lo escogiste tú. Muy bien. Entonces, ¿todos lo perdonas? Sí. Perdónalo. Fueron cosas que son naturales. ¿Cómo vamos a decir que eso no es natural? Si ese es el instinto que te va a preparar para cuando tu cuerpo decida ser mamá. Entonces, cierra ya ese capítulo con él. Y perdonamos a la tía por haber motivado que esto sucediera. Perdona también a la tía. Y cierra también ese capítulo de la tía. Y vamos a otro momento. En el que le hubiera sucedido a la niña también algo relacionado así con el cuerpo. Con la sexualidad. Tenía como seis años. Y tenía una vecina. Que vivía en la finca enseguida. Y ella y yo a veces nos tocábamos. Claro, un par de niñas. ¿Dónde iban a encontrar niños allí en esa finca? Mi abuelo decía, del ahogado. Y una vez nos encontró el abuelo. Nos encontró el abuelo de ella. Sí. Y ella se fue y yo me quedé ahí. Y él me regañó y me dijo que le iba a decir a mi mamá. ¿Y te explicó por qué? No, después se bajó los pantalones y me lo enseñó. Y realmente sí valía la pena. ¿O era un gusano y todo feo? Me asustó. Claro, cómo nos va a asustar la niña. Una niñita que apenas está descubriendo el mundo. Que apenas está descubriendo el cuerpo. Y llega y le muestra un gusano. Bueno, la niña sí ha visto gusanos ahí en el campo, pero no había visto ese gusano como tan raro. Y ese señor pensó. Y varias veces. Cuando estaba cerca, ¿lo sacaba? ¿O siempre iba a orinar cerca cuando estábamos? Él pensaba que tenía una supermanguera. Mejor dicho, él pensaba que pertenecía al cuerpo bomberos. Una supermanguera. Y bueno, no haber, era un gusanito. Pero él tiene el ego muy alto, lo tenía muy alto. Él pensaba que lo tenía de exposición, de pasarela. Yo no me imagino a ese señor en una pasarela, caminando desnudo, mostrando su herramienta. No me lo imagino, me daría risa. ¿O usted sí se lo imagina? Sí. ¡Ay! Y no se muere la risa usted mirándolo a él en pasarela, mostrando su herramienta. Pero no se ría adelante, es porque le baja la autoestima. Déjalo, que él siga creyendo que tiene una supermanguera. Déjalo, váyase, no le pare bolas. Que él siga creyendo que es el toro más potente del corral. Y si hiciera una pasarela, queda de último. Y usted sabe que es cierto. Entonces lo perdonemos también. Sí. Perdonémoslo también. ¿Vas a conocer otros más bonitos que ese? Pues perdónalo. Es que usted es mujer y usted va a ser mamá. Pues perdónalo. Cierra ya ese capítulo. Y vamos a otro momento en el que la niña haya estado relacionada otra vez con su cuerpo o sexo. Yo siempre iba a vacaciones donde un tío. Desde pequeña. Pero yo ya estaba un poquito más grande. Y una vez que llegué, él iba de salida en el carro. Y me saludó por la ventana y le iba a dar un beso en la mejilla. Y él sin querer cortó la cara y nos dimos un pico. A mí me dio pena y él siguió normal. Y yo seguí para la casa. Y es que qué diferencia entre la piel de los labios y la piel de la mejilla. Es distinta la piel. Es igual. Es igual. Igual que la piel de la nariz. Igual que la piel de las orejas. ¿Lo hubiera podido morder una oreja? ¿Es lo mismo? Ahí no pasó. Pero él después... Se portó diferente. Una vez mi tía se fue a mercar. Y quedamos los dos solos en la casa. Y yo me fui a acosar en la habitación. Y él entró y me dijo que me quería mostrar un video. De lo que hacía un tío y una sobrina. Y me iba a mostrar un video porno. Y se me sentó al lado. Y yo me puse muy nerviosa y le dije que no me gustaba. Y él trató de insistir. Pero después se fue. Entonces no te puedo mostrar el video. No. ¿Y tú sabes por qué se llama video porno? ¿O te lo explico? No sé. Te lo voy a explicar. Porque esa mujer que está ahí actuando. Lo hace por no tener un empleo decente. Por no tener a lo mejor comida para los niños en la casa y tener que hacer trabajo. Por no haber tenido unos padres que le dieran buena educación y fuera profesional. Por eso se llama porno. Por no tener otra cosa diferente para hacer. Porque sus niños a lo mejor están con hambre en la casa. Y él con ganas de mostrarte ese video porno. Muy bien. Entonces cierra ese capítulo. Cierra lo de una vez. Y coloca algo bonito en ese espacio. ¿Qué colocaste? Que estaba jugando en el celular. ¿Ves? Entonces ahora mientras juegas en el celular. Ve profunda otro momento que también haya tenido relación. Con acoso. Con cuerpo o con sexo. Con cuerpo o con sexo. Una vez fui a la finca enseguida con mi papá a coger una gallina. Y estaba el trabajador de él. De la finca. Y mi papá se había ido para el otro galpón. Y yo me quedé con el señor mirando a las gallinas. Y él trató de perseguirme. Y me acordó un momentico y me dijo que si yo decía algo. Mi papá no me iba a creer. ¿Y te alcanzó? ¿Qué le iba a creer? No. No te alcanzó. ¿Te alcanzó a mostrar el gallo? No. Tampoco. Entonces ¿qué te dijo? Me dijo eso y me hizo sentir rara. Con miedo. Entonces lo perdonamos y cerramos ese capítulo. Sí. Perdonémoslo y una vez cerremos ya eso. Y vamos a otro momento. ¿Qué le pasa? Una vez estaba en la casa de los patrones y estaba orinando. Y cuando iba a salir la puerta estaba abierta y entró el esposo de la patrona. Y me dijo que si necesitaba que me ayudara. ¿Qué tan amable? Sería que te vio en apuros. Pero yo salí rápido. ¿Y le diste las gracias por ser tan amable? No, le cerré la puerta. ¿Y la dejaste adentro encerrado? No. Entonces cerramos ese capítulo también así como cerraste la puerta. Sí. Entonces ciérralo ya también. Que a lo largo de tu vida muchos te van a acosar. A lo largo de tu vida muchos te van a querer tocar y usted sabe por qué. O se lo digo. Se lo va a decir de una vez para que no te haya que pensar mucho. Porque es bonita. Atractiva. Entonces ahora busca profundo a ver si encuentras algún otro momento. Pero... ¿Y la verdad? Es bueno. Y la verdad hace que no te hayan. Es bueno. Pero... Tener la puerta. Entonces... ¿Encontraste algo? No. Entonces, ahora vamos a algún momento de enojo o de rabia. O de celos. ¿Qué encontraste? ¿Qué encontraste regalos? ¿Cuándo le estaba haciendo el reclamo a mi novio de por qué estaba buscando a una muchacha? Y es que no puede. Le estaba preguntando que por qué lo hacía. Uno, porque es hombre. Dos, porque le gustó. O tres, porque le va a proponer algún negocio. Y entonces, ¿qué te dijo? Se enredó un poquito. Y ¿qué importa que se enrede? Es que es la vida de él. Y él puede tener una vida con enredas. ¿El acaso es el arcángel San Miguel? ¿Él es el humano Miguel que es distinto? Y además es una persona ya grande, adulta. Y usted también. Y a usted no le hubiera gustado que otra persona grande, adulta como usted, con 206 huesos en ese costal, estuviera haciendo reclamos. ¿Usted a dónde fue con el esqueleto? ¿Usted qué hizo con el costal? ¿Usted con quién se acostal con ese costal? Son circunstancias. Son circunstancias. Permítele a Miguel que se exprese a través de tu mente. Quiero hablar con él. Miguel, te saludo. Y quiero escuchar tu versión, la tuya, no la de María Fernanda. ¿Qué fue lo que pasó? Yo solamente la buscaba para ver las fotos. Muy natural. Es que uno puede buscar al que quiera. ¿Y entonces qué dijo ella? ¿Y qué más reclamos te ha hecho? ¿Por qué busca? ¿Por qué escribe? ¿Por qué mira? Oye, Miguel, ¿y es que es tu mamá? Porque ni siquiera la mamá hace eso con los hijos. Lo hace con los hijos cuando están pequeñitos. Pero ya cuando están grandes, la mamá no está interrogando a los hijos. ¿Qué es María Fernanda contigo, Miguel? Mi novio. ¿Y tú qué opinas de esas conductas de ella? ¿Qué se pasa? Estamos de acuerdo. Yo como hombre lo entiendo. Se pasa. Se extralimita. Vamos a ver si a ella le gustaría que fuera al revés, al contrario. Que fueras tú el que te pasaras de celos. Y le empezara a celar con todos los clientes del emprendimiento. Se enojaría. No, no, pero imagina, es que yo me imagino ya ese infierno. Con solo pensar en eso ya pienso en eso. ¿Y le has dicho a María Fernanda que no sea tan intensa? Sí. ¿Y ella qué dice? Sigue peleando. Ah, no. Vean, mi abuelo me decía, si el niño llora, dele el tetero. Y si sigue llorando, sígale dando. Pues aquí como que estamos en un caso parecido. Entonces, ¿qué le quiere decir hoy, Miguel? ¿Qué quiere que cambie? Estoy de acuerdo con usted, Miguel. Si ella quiere que la situación fluya en armonía, en paz, con tendencia a formar una familia en un futuro, ella debe cambiar eso. ¿Y tú crees que ella estaría dispuesta a cambiar? Sí. Pues ojalá sea. Ojalá lo haga. Bueno, Miguel, me despido porque sigo con María Fernanda. Ahora, María Fernanda, permite que tu supraconsciencia te lleve al origen, a la causa de esos celos. Tu mente profunda te lleve al origen. Tu mente profunda te lleva. Cuando yo tenía cuatro años, mis papás tuvieron a mis hermanitos. Sí. Y ya no me prestaron atención. Pero tú sabes por qué. Te lo voy a explicar con un ejemplo. Por ejemplo, el otro día yo fui al hospital a visitar a un amigo que estaba enfermo. Y mientras yo aguardaba allá afuera, observaba que las enfermeras, los médicos corrían y entraban a la habitación 505. En cambio, mi habitación, la de mi amigo que era la 803, nadie entraba, o muy poquito. Entonces yo me acerqué a la enfermera, va a poner una queja. ¿Qué, señor? Yo soy amigo del 803. Y ustedes entran y entran y salen y entran y salen y corren y llevan cantidad de cosas y vuelven y la sacan al 505. Yo me voy a quejar. ¿Y por qué, señor, se va a quejar? Ah, porque a mi amigo no le están prestando atención. Señor, es que aquí en el hospital hay que prestarle atención. Es al paciente que más lo necesita. Y en este momento está muy delicado el del 505. Y él tiene toda la razón, señorita, perdóneme. Pues aquí igual. Son un par de bebés. Necesitan atención. Apenas acaban de llegar al planeta, están aprendiendo a respirar, aprendiendo a comer, aprendiendo a llorar. Se cagan, hay que cambiarle el pañal. Entonces yo pregunto, ¿quién necesita más atención? Yo no me imagino a su mamá poniéndole a usted el pañal ya con cuatro añitos. Y mucho menos con 22. Yo quisiera ver cómo le pone su mamá a usted el pañal de 22 años. Y voy a tomar café porque es mucho lo que me va a reír viendo a su mamá poniéndole a usted el pañal. No te he dicho, es que ya me estoy riendo. Su mamá abriendo de las piernas a usted el pañal. A esta grandulona. Igual ahí, es igual. Entonces, ahora que ya lo entiendes, perdona a tus hermanitos, perdona a tu mamá. Sí. Eso, perdónalos. Y busca profunda ver si encuentras más motivos para esos celos. No te he dicho, no te he dicho, no te he dicho, no te he dicho. ¿Encontraste algo? Entonces, retíralos. No los necesitas. O los quiere guardar para hacer un llaverito de recuerdo. No te encuentre llave de recuerdo. Retire eso. Y en ese espacio coloque algo bien bonito, lo más bonito que encuentre. Como hemos dicho, usted me cayó bien. Le siento buena vibración, buena onda. Lo más hermoso que usted pueda ver en su vida para que lo coloque en ese espacio. Una foto mía. ¿Qué colocaste? Un recuerdo de los cinco juntos. Eso sí. Entonces, coloca los cinco juntos. Y vamos a otro momento en el que te hayas sentido mal con alguien o contigo. Con mi novio, el primer novio que tuve. Una vez me llamó a decirme que le había escrito una muchacha para invitarlo a la casa de ella. Que se querían ver. Y él me dijo que había ido por mi culpa. ¿Se ve que...? Que porque yo no le mostraba mucho interés o no era como muy sexual con él. Claro, él fue a donde esa otra muchacha que sí le mostraba y le iba a mostrar. Pero se ve que era muy cristiano porque yo recuerdo que a mí en la escuela me enseñaron una oración que dice por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa. Pero él quedó muy feliz con tu culpa porque gracias a tu culpa la muchacha le mostró lo que le iba a mostrar. ¿O no se lo mostró? Imagínate, y él le tiene que agradecer que fue por su culpa. Me quedó muy agradecido. Y usted se dio cuenta de que ese no era el futuro papá para sus hijos ni abuelito para sus nietos. Era simplemente un novio y estaban en proceso de selección. Todo el que sea novio, es eso, novio. No vio el problema en el que estaba metiendo. No vio, le dije que ese no le convenía. O sea, si te convenía. Exacto, era un novio. Entonces cierra ya ese capítulo. ¿O lo quieras haber abierto seis meses más? ¿Para qué? Cierra ya una vez. Y en ese espacio coloca algo bonito. Algo feliz. ¿Qué pusiste? Una vez que salías a comer helado con unos amigos. Maravilloso, muy bien. Entonces ahora, mientras disfrutas ese helado, busca profunda a ver si encuentras otro momento en el que tuvieras sentido mal con alguien o contigo. Una vez estaba con él en una fiesta. Y estábamos afuera y él estaba mirando a una muchacha. Y no le importó que yo lo estuviera viendo. Ay, qué problema hay. Dígame la verdad, no me diga mentiras. ¿Usted también vio a la muchacha? Sí. Ay, está con tendencia lesbiana criticando, cuestionando a alguien que tiene tendencia masculina. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Dónde está el problema? Si usted también la miró. Pero usted es mujer. Y él la miró, pero él es hombre. No estoy diciendo que se vea y sea malo, sino que estoy diciendo que usted le está haciendo el reclamo injusto. Él me dijo que era culpa mía todo lo que él hacía, que porque yo no era muy caliente con él. Ay, es que a él le gustan las calientes. Mira que él está comparando. O sea que según él hay otras más calientes que tú. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Te calientas o te enfrías? Pero yo después intenté algo con él y él me despreció y me dijo que las cosas no se podían conmigo. Te das cuenta. Pero en fin, yo no saco conclusiones porque yo no soy usted y haría mal en hacerlo. Usted sacará sus conclusiones después. Ahora vamos a hablar con la abuelita. Cuando llegue el momento. Ella que ya pasó por aquí, por este planeta. O le quiere preguntar de una vez. Muy bien. Entonces, vamos a otro momento al que te lleva tu espíritu. No hay límites de espacio ni tiempo. Puedes ir incluso a tus vidas pasadas. Porque usted ha tenido vidas como hombre, vidas como mujer, vidas como extraterrestre. Ese costal con huesos que ahora tienes ahí es ocasional, es temporal. Que le tocó un costal con huesos bonitos, sí. Pero eso también es pasajero. Eso también se lo van a comer los gusanos por bonito que sea. Los gusanos como no saben de belleza. Se comen todo eso por igual. ¿Encontraste algo? Muy bien. Ahora vamos a lo de me sentía más fea. Me sentía menos. Yo pregunto menos en qué. ¿Qué te importa si la otra persona tiene más caca? Usted tiene más orines. ¿Qué importa si la otra persona tiene más sangre? Usted tiene más pelo en la cabeza. ¿Qué importa si la otra persona tiene más moco en la nariz? Usted tiene más ideas en la mente. ¿Para qué te comparas? ¿Para qué te comparas? ¿Para qué te medís? Usted sabe cómo le gustan al pintor y escultor colombiano? Botero. Las mujeres Cuertitos Ah, eso es Eso es Y usted sabe cómo le gustaban a Gandhi El apóstol de la no violencia Flaquita Flaquitas Porque él era flaquito Entonces, ¿qué es la belleza? La belleza relativa La belleza no es objetiva Entonces, ¿retiramos ese complejo Que tenías De sentarte fea Pero levantarte bonita? Sí Entonces, ¿retíralo? ¿Ya retiraste todas las tristezas Que antes tenías? Sí ¿Retiraste los miedos que antes tenías? ¿O todavía hay alguno? Siento que está pasando lo mismo De mi otra relación con Miguel Es que pues se llama noviazgo ¿A usted fue que se le olvidó Lo que es un noviazgo? Y que importa que pase La palabra español Lo dice Pasa Pasable Pasó Pues se llama tiempo pasado Que no se devuelve ¿Qué problema hay? ¿Cuántos años creí usted que tiene? Bueno, apenas está empezando su vida Yo le hice las cuentas ahora Y no tiene ni seis años De vida Autónoma De vida racional De vida propia No lleva ni seis años Y con seis añitos Y está diciendo Ay, ya se está pasando el tiempo También con Miguel ¿Qué importa? ¿Qué? Y si no soy así Suficientemente Como los hombres Quieren que uno sea Como algunos hombres Sí, es cierto Algunos hombres Algunos Usted no puede generalizar ¿Cómo le gustaban a Jesús? Buenas de corazón Él decía Dejad que las niñas vengan a mí Porque él sabía Que detrás venían las mamás No, todos los hombres No son iguales Igual que todas las mujeres No son iguales Vea, es que le hago Una demostración De que todas las mujeres No son iguales Y se lo voy a demostrar Pero fácil No tengo que gastar Neuronas para eso Si todas las mujeres Fueran iguales Usted sería Super ardiente O super helada O no Si todas son iguales ¿Te das cuenta Que tan fácil Te lo demostré? Que todos los hombres Tampoco son iguales Entonces ¿Qué hacemos? ¿Te pones ardiente Para darle gusto a Miguel? ¿O te quedas como tú eres? ¿Tú eres Original Tu esencia Tu ser ¿Tú quieres que él te quiera Por lo que tú aparentes ser? Entonces Toda la respuesta quedó fácil Ser tú Y el hombre que llegue Que te ame Por lo que tú eres No por lo que tú le das ¿Usted se acuerda Cuando me dijo Me fui con unos primos A comer un helado? Yo pregunto ¿Qué quedó de ese helado Que se comieron? ¿Qué hay hoy? Nada Exacto Entonces cuando el hombre llega Simplemente por comer Apenas se lo coma ¿Qué hace? Sigue buscando otro restaurante Donde comer ¿Me entendió? Ajá Entonces la pregunta es ¿Tú quieres el restaurante? No Entonces ya Entonces ya te quedó claro ¿Qué es lo que debes hacer? Cuando yo era niño Jugábamos Con los compañeritos De la cuadra De la calle En ese tiempo No existía internet Ni había celulares Ni whatsapp Nada de eso Entonces jugábamos A la pelota golosa A las canicas Al catapis Que pase el rey Que ha de pasar Jugábamos A que te cojo el ladrón A que no Gato En fin Así Jugábamos Cantidad de Cosas Jugábamos A la ronda Jugábamos Pisingaña Y Una de esas Etapas De juego Era Que pase el rey Que ha de pasar Igual aquí Que pase el que ha de pasar Que siga su camino O no Si Entonces ahora Si vamos a hablar Con la abuela Abuela Celia Te saludamos Estoy hace rato Con tu nieta Linda Inteligente Ella lleva Tus genes Por todo ese cuerpo Tú sigues viviendo Todavía a través De tu nieta ¿Qué le aconsejas hoy? Ella que apenas está empezando la vida Ella que todavía es una jovencita grande ¿Qué consejo le das? Que no me preocupe por esas cosas Entonces grabarle eso en la mente Y en el corazón a tu nieta No le des importancia a esas cosas Que si no es Miguel Es otra persona Abuela Aplausos Eso es lo que yo le quería hacer a tu nieta Pero yo soy un metiche Yo soy ajeno Yo soy un desconocido En cambio usted sí es la abuela María Fernanda ¿Crees que con los consejos de la abuela Es suficiente para Organizar tu vida de hoy en adelante? Sí Bueno abuela Te encargas tú de despertar bien feliz Bien alegre Bien positiva A tu nieta linda ¿Sí oyes? Sí Listo Entonces procede a despertar Esa nieta linda Bien contenta Sin mirar el reloj Más o menos cuántos minutos lleva en la cama No sé Según la sensación que tengas Calcula Media hora Una hora treinta y seis minutos ¿Y qué sensación tienes? ¿Y qué sensación tienes? Me siento más tranquila ¿Lista para comenzar hoy tus últimos 68 años de vida? Sí Sí Entonces te hago la pregunta que le hago a todas las sesentonas felices ¿Permites compartir esta experiencia con otras sesentonas felices? Sí Muy bien Entonces voy a suspender la grabación y te explico cómo la puedes ver But Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video.